El político, economista y fundador del diario venezolano Talcual, Teodoro Petkov, falleció hoy en Caracas a la edad de 86 años. El periodista fue una figura fundamental en la política venezolana. En la década de los años 70 abandonó las filas del Partido Comunista de Venezuela y fundó el Partido Movimiento al Socialismo Más, formación que abanderó como diputado y fue candidato presidencial. En el año 2000 fundó el diario Talcual, uno de los medios más críticos con el chavismo. Desde 2003 recibió presiones judiciales desde el gobierno y tuvo serios enfrentamientos con la cúpula chavista. Petkov recibe en 2015 el premio Ortega y Gasset en su domicilio venezolano, pues en aquel momento pesaba sobre él una orden de prohibición de salida del país. Lúcido y crítico, desde 2012 el periodista presentaba un delicado cuadro de salud.